Como estan amigos yo soy GGGPC Laptop y en este video les traigo un video muy interesante y muy informativo Llega un cliente a la tienda y me comenta si es posible con estos cargadores que el tiene convertirlos en cargador de baterías de automóviles Le comento que puedo intentarlo y este cargador no solo va a servir para cargar baterías de automóviles También va a servir para cargar baterías de moto y también para cargar baterías de carros eléctricos Como esos jeeps que venden en diferentes tiendas que usan baterías similares a las de las motos Quédense a ver este video, este video va a estar muy interesante y muy informativo Empezamos, lo primero que voy a hacer es analizar que tipo de cargador me va a servir O que tipo de cargador pueden utilizar ustedes para convertirlo en cargadores de baterías Ok, en esta ocasión este cliente me trae un cargador que es de 16 voltios a 5 amperes Ok, y también me trae un cargador que es de 12 voltios a 3.34 amperes Ok, cual de los dos me va a servir mejor para cargar baterías de automóviles Me va a servir mejor es el de 16 voltios a 5 amperes Y para cargar baterías de moto o de carritos eléctricos Me puede servir el de 12 voltios a 3.34 amperes En esta ocasión vamos a hacer el cargador para cargar baterías de automóviles Ok, bueno, empecemos Me voy a quedar con el cargador de 16 voltios a 5 amperes Algo muy importante que ustedes deben de saber es el voltaje y amperaje para cargar baterías de automóviles Les recomiendo que utilicen de 14 voltios o 15 voltios o 16 voltios Y el amperaje como mínimo a 5 voltios a 6, a 7, a 8, a 10 amperes Es el voltaje y amperaje recomendado para que les cargue la batería rápidamente y totalmente Ok, bueno, en esta ocasión vamos a trabajar con este cargador Ok, voy a quitar estas pinzas o caimanes o cocodrilos Para que no nos haga estorbo en este momento Ok, voy a remover este cargador Ustedes van a ver para que vamos a utilizar este otro cargador Ok, bueno, y este ventilador también lo vamos a utilizar ahorita Quédense a ver este video, va a estar súper interesante e informativo Vamos a removerlo por el momento Lo primero que voy a hacer en este cargador es para saber si me va a servir o no Antes de empezar a hacer el proceso Ok, vamos a determinar Si va a funcionar este cargador para el proyecto que quiere este cliente Voy a pelar estos cables Y analizar cuál es el positivo y negativo Regularmente el positivo es el que viene cubierto Y el negativo es el que viene sin protección Ok, estos cargadores Internamente algunos, no todos, tienen una protección Que se protege cuando los cables hacen corto o chocan aquí O un componente integrado Tiene un corto Y estos tienden a protegerse Ese tipo de cargadores que se protege No nos va a funcionar Porque las baterías de los autos tienen amperaje Aunque estén descargadas Tienen amperaje Se quedan con más de 5 amperes O de 6 amperes Y un voltaje de 8 voltios Pero algunos cargadores Con el amperaje que se queda en las baterías Aunque estén descargadas Y ese amperaje hace que el cargador Que al conectarlo Al positivo de la batería Y al negativo de la batería del auto Se protege el cargador Simula un corto Entonces para esto vamos a verificar Si este cargador se protege o no se protege Ok, pero como vamos a determinarlo Lo primero que voy a hacer es conectarlo Conectarlo a la corriente eléctrica con su plug Ok, lo conecto a la corriente eléctrica No tengan miedo porque esto no les va a dar una descarga eléctrica Yo traigo los guantes Pero igual si lo agarro con la mano Es muy poco voltaje No les va a dar Una descarga eléctrica Ok Ahora Los que ya saben de electrónica Y ya están familiarizados con el multímetro Simplemente van a colocar el multímetro En voltaje de corriente directa Y van a poner la punta roja En el cable que tiene la protección En esta ocasión es color blanco Y la otra punta color negro Lo van a poner en el cable que no tiene protección Vean el multímetro No se me pierdan Como vemos amigos Tengo 16 voltios de salida De este cargador Ok Ojo A 5 amperes Recomiendo 6 amperes O 7, 8, 9 o 10 amperes Ahora como voy a saber yo Si este cargador me sirve para el proyecto Sujetare la punta roja aquí Y sujetare la otra punta del otro extremo Y tengo mis 16 voltios Ojo no se pierdan el multímetro Vean el multímetro Ahora lo que voy a hacer es Con un fierro o una pala o algo de metal Voy a hacer un corto aquí Para verificar que el cargador No entre en protección Ok Bueno lo voy a ver Ojo lo estoy utilizando con esta pala No me va a dar toque Aunque yo lo agarre sin los guantes Para no quemar el cargador Lo haré muy rápido Y verificaré si entra en protección Como ven amigos Echa chispas Pero no entra en protección Siempre tengo los 16 voltios Al realizar este proceso En algunos cargadores Rápido se protege Al detectar el corto Pero vemos que este cargador No se está protegiendo Si tienen miedo en hacer el proceso Que yo realicé Con este metal Ustedes pueden utilizar una pinza Y con un cable cubierto Pueden hacer el corto Así Y verificar que no se proteja Ahora Esto es para testearlo Con el multímetro Los que ya tienen conocimiento Básico del multímetro Ahora Los que no tienen conocimiento De como probar voltajes Ustedes pueden hacer este método Lo que voy a hacer Es utilizar un ventilador O un abanico O un fan de computadora O de cualquier fan Que trabaje a 12 voltios Y voy a colocarlo aquí Con mucho cuidado Ustedes pueden desconectar El cable de energía eléctrica Ok Si les da miedo Pero no pasa nada Ok Voy a colocar Cable cubierto positivo Lo voy a colocar En el cable rojo Del abanico Y cable negro Al cable que viene Sin protección Ok Sigan viendo este video Se va a poner muy interesante Ok Lo vuelvo a conectar A la energía Eléctrica Y vemos que ahí Ya está girando El ventilador Ahí está haciendo ruido El ventilador Ahí está girando Ahora lo que voy a hacer Es lo mismo Esto para verificar Si mi cargador Me sirve Para cargar baterías Voy a hacer un pequeño corto Y como vemos amigos No se apaga Esto significa que el cargador No entra en corto Así fácil Vamos a encontrar Un cargador Apropiado Ok Otra vez Y hace el corto Pero no se protege Ok Seguimos Ahora para los que tengan miedo Igual Mismo procedimiento Coloco la pinza Con protección Y coloco el otro extremo Haciendo un choque rápidamente Y como vemos amigos No se protege Ok Hemos determinado Si este cargador Entra en protección O no entra en protección Ok Aquí seguimos Vamos a hacer todo el video Para las personas Que no saben nada De electrónica Los que ya saben De electrónica Ya van entendiendo Un poco Del proceso Que vamos a realizar Sigan viendo este video Trato de explicarlo Lo más entendible posible Para también darle Oportunidad A los que no saben Nada de electrónica Que ellos también Vayan aprendiendo Que no le tengan miedo A la electrónica Y también Que puedan realizar Su cargador De baterías De autos Ya tenemos Verificado Nuestro cargador Que no se protege Lo siguiente Que vamos a hacer Es buscar Un capacitor Que aguante El amperaje De De más De 5 amperes Porque la batería Del automóvil Va a tener Mucho amperaje Para que pueda Mover El arrancador O el start Así que Las baterías Utilizan mucho amperaje Y el amperaje De aquí Es de 5 amperes Ok Entonces para eso Vamos a necesitar Un capacitor Y el capacitor Lo vamos a sacar De otro cargador Regularmente Este es un cargador De una laptop En esta ocasión Es de la De la que tiene La manzana Pero Ustedes pueden utilizar Cualquier cargador De laptop Que tengan tirado O que ya no lo estén Utilizando De cualquier marca De laptop Regularmente Son de 19 voltios Entonces Vamos a quitar El capacitor De este cargador O si quieren Comprarlo En la electrónica Pueden comprarlo No hay ningún problema Ok Voy a abrir Este cargador Para quitar El capacitor Que necesito Ok 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 Amigos En esta ocasión Este cargador Este cargador Está muy pequeño Trae un capacitor Muy pequeño Que es de Este capacitor Es de 47 microfaradios A 400 voltios Este se lo quité A otro cargador De una laptop Y este trae 200 voltios 470 microfaradios Por si ustedes Lo quieren pedir En una electrónica Pueden comprar Este mismo Este mismo voltaje Y los faradios 200 voltios 470 microfaradios Y si no quieren gastar Abran otro cargador Que traiga Similar el voltaje Y los microfaradios Como este Que voy a utilizar Ok Vamos a quitar Todo esto Y vamos a trabajar Con este Capacitor Recuerden El capacitor Que voy a utilizar En este momento Es de 200 voltios 470 microfaradios Ahora voy a utilizar Otro componente Voy a sacar Un diodo Voy a necesitar Un diodo Ya les explico Para que Coloco más soldadura En la soldadura Vieja Que tiene Este diodo Para quitarlo Más rápido O removerlo Más rápido Listo Listo amigos Aquí tengo El siguiente componente Que voy a necesitar Ok Ya tengo Este diodo Este diodo Lo pueden Buscar En cualquier Tienda de electrónica Pero No importa Ustedes Traten de buscar Un diodo Que Que esté Un poco Fuerte Un equilibrio Entre soportar Mucho Y soportar Poco Que no esté Ni muy grande Ni muy pequeño Esto para que Funcione Como fusible Amigos Este diodo Va a ser Dos Dos funciones Va a ser Que la Corriente O voltaje Gire Hacia un solo Sentido Y también Va a trabajar Como fusible Ya que Si Si la batería Se sobrecarga O El amperaje Que adquieren Algunas baterías De tamaño Grande Y el cargador No la soporte El diodo Va a trabajar Protegiéndose Y Dañándose Para evitar Que se dañe El cargador Y para evitar Que se dañe La batería Ahora lo que voy a hacer Es soldar Este diodo En este cable Pero para eso Necesito Verificar En que Posición Lo voy a Colocar Si ustedes No saben Nada de Electrónica Vamos a Hacer una Forma Muy fácil De saber Como lo vamos A colocar En este cable Lo voy a Conectar A la Corriente Eléctrica Vamos a Utilizar El multímetro Para los que Ya saben Utilizar El multímetro Lo vamos A utilizar Así La perilla De voltaje De corriente Directa Y vamos A poner Una punta En el cable Pelón O pelado Ahora vamos A chocar Un extremo Del diodo Con el cable Protección Que es positivo Y vamos A verificar Si hay Salida De voltaje En el otro Extremo Del diodo Y como Vemos Amigos No hay salida De voltaje Significa Que el diodo Está al revés Está Deteniendo El voltaje Pero nosotros Queremos Que si Nos suelte Voltaje Así que Vamos A cambiarlo De posición Y volver A medir Con el multímetro Y como Como ven Amigos Ahí tenemos Nuestros 15.93 Voltios Vean El multímetro No se me pierdan Esto significa Que así Es la posición Que debemos Colocar El diodo Ok Esto es Para los que Saben Medir Con multímetro Ahora Vamos a hacer El otro proceso Para los que No saben Utilizar El multímetro Ok Quito Mi multímetro Y vamos A hacer Otro método Ok Ahora Vamos a utilizar Nuestro ventilador De prueba Vamos a utilizar Nuestro ventilador De prueba Para Para verificar En que posición Vamos a colocar Este diodo Cable negro Del ventilador Al cable Sin protección Y Cable rojo Al cable Con protección En esta ocasión Blanco Y vemos Amigos Que el abanico Está encendiendo Ahora lo que Vamos a hacer Es soltarlo Y colocar El diodo Vamos a colocar En una posición El diodo Para ver Si empieza A girar El ventilador Y como vemos Amigos Ahí no gira El ventilador Esto significa Que el diodo Está deteniendo El voltaje Ahora lo cambiamos De posición Y probamos El ventilador Y como ven Amigos Ahí si está Girando El ventilador Esto significa Que es la posición Real Que tenemos Que colocar El diodo Ahora Quito El ventilador Desconecto Mi cargador De la energía Eléctrica Y empiezo A estañar Ok Voy a estañar Aquí Recuerden Estañar Perfectamente Porque aquí Va a pasar Mucho amperaje Así que Les recomiendo Que estañen Super bien Ok Amigos Seguimos Seguimos Ahora Voy a colocar Estaño También Al Al terminal Del diodo Para que yo pueda Estañar Perfectamente Ok Lo coloco Aquí Para que me Permita Estañar Perfectamente Ok Ok Amigos Allí Me quedo Me quedo Así Aquí Ya tengo Colocado Mi diodo Perfectamente Voy a Volver A verificar Por Última Vez Lo voy A hacer Con El Ventilador Para que se Vea Más Notable En el Video Y como Vemos Amigos Ahí Está Para los Que no Saben Nada De Electrónica Que es Lo que Está Pasando En Este Proceso Simplemente El Diodo Está Enviando Voltaje Hacia Allá Cuando La Batería Se Llene De Mucho Amperaje Va A Querer Regresar El Amperaje Hacia Atrás Pero El Diodo No Lo Va Dejar Regresar Y Va Proteger También Al Cargador Sobre Calentamiento Los Que Saben Utilizar El Multímetro Pues Es Más Fácil Para Ellos Pero Quiero Que Todos Vayan Que Todos Aprendan Que Hasta Los Que Vienen De La Construcción O De Cardineros O De De La Construcción O De Los Restaurantes Ellos También Puedan Aprender Electrónica Fácil Ok Ahora Tenemos Nuestro Diodo Ahora Que En La Salida De Voltaje Del Diodo Vamos A Colocarlo En Positivo Ok Vamos A Colocar Nuestra Salida Del Diodo En Positivo Del Capacitor Pero Pero Como Vamos A Saber Cuál Es El Positivo Y Negativo Pues Aquí Tiene Una Franja O Una Línea O Un Color De Color Grise Cito Este Capacitor Entonces Este Color O Esta Línea Que Tienen Aquí Todos Los Capacitores Significa Que Es Menos O Es Tierra O Es Ground O Es Masa Ok Y Del Otro Extremo No Tiene Color Significa Que Es Positivo Así Vamos A Determinar Cuál Es El Positivo Y Negativo De La Mayoría De Que Quede Bien Estañado Mi Primer Extremo Del Capacitor Que Es Positivo Va Con El Diodo Y Me Quedaría Así Verifiquen Ustedes Vean Como Me Está Quedando Ahora El Otro Extremo Lo Voy A Colocar En El Otro Extremo Del Capacitor Que Sería Tierra Menos Ground Masa Ok Bien Estañado Porque Aquí Va a Pasar Amperajes Altos Ok Amigos Y Así Ya Lo Tengo Ya Me Quedó Así Oye Espero Que Pasa Si Puede Explotar El Capacitor No Va Explotar Porque Cuando Este Le Envíe Voltaje Aquí Está El De Protección Ustedes Pueden Colocar También Un Fusible En Este Extremo Para Evitar Que Vaya Sobre Cargarse O Explotar El Capacitor Pero No Va A Pasar Nada Porque Este Estaba Haciendo Dos Funciones Está Enviando El Voltaje Hacia Un Solo Lado Para Que El Amperaje Total De La Batería Cuando Esté Cargada No Regrese Hacia El Cargador Y También Está Funcionando Como Fusible O Protección Ok Igual Para Mayor Seguridad Recomiendo Que Coloquen Un Fusible Pero Yo Así Lo Voy A Dejar Porque Así He Utilizado Muchos Cargadores Voy A Desconectar De La Toma Eléctrica Porque Aquí Hay Algo Muy Importante Al Tenerlo Conectado A La Toma De Energía Este Capacitor Ya A 5 Amperes Ya Este Capacitor Está Cargado Así Que Lo Voy A Desconectar De La Toma De Energía Y Voy A Descargarlo Aquí Para Trabajar Con Más Seguridad Voy A Utilizar Unas Pinzas Que Tienen Protección Y Voy A Descargarlo Aquí Ya Se Descargó Ya Está Descargado Ya No Pasa Nada Ya Lo Y Vean Ustedes Que Ya Está Descargado Ya No Pasa Nada Ok Entonces Seguimos Sigan Viendo Este Vídeo Se Está Poniendo Muy Interesante Vamos A Hacer Un Cargador De Baterías Profesional Ok Ahora Lo Que Voy A Hacer Es Colocarle Las Pinzas O Los Caimanes Ok Voy A Estañar Este Cable Y Voy A Colocar Positivo A Positivo Al Lado Positivo Del Capacitor Y Es Donde Está El Diodo Ok Vamos A Extrañar Este Cable Para Que Nos Quede Bien Sujetado Estañamos El Segundo Cable Que Sería Rojo Listo Amigos Ok Rojo Del Extremo Del Diodo Positivo Del Capacitor Listo Amigos Nos Quedaría Así Primer Caimano Primer Pinzas O Primer Cocodrilo O Como Ustedes Le Quieran Llamar Vamos Al Segundo Extremo Voy a Colocarle A Este Color Negro Mucha Soldadura Para Que Me Quede Perfectamente Bien Estañado Ya Tengo Mi Pinza Negra Y Mi Pinza Roja Lista Este Mismo Proceso Es Similar Para Hacer Un Cargador Para Un Carro Eléctrico Es Casi Lo Mismo Simplemente Cambia Algunos Detalles Pero Es Lo Mismo Con Este Cargador Ustedes Pueden Cargar Baterías De Moto Baterías De Carro Y Baterías Que Usen Amperajes Altos Aquí Les Recomiendo Que Utilicen Silicón Le Pongan Le Pueden Colocar Mucho Silicón Aquí O Le Pueden Colocar Plástico Plástico Termocontractil Que Sería Como Este Tipo De Plástico Que Se Constrae Pueden Colocarle Aquí Al Diodo Y A Todo Esto Pueden Echarle Silicón Yo Lo Voy A Dejar Así En Este Momento Para Explicarle Realmente Cómo Va A Funcionar Este Proyecto Ok Ahora Lo Que Voy A Hacer Es Conectarlo A La Toma De Energía Y Con Nuestro Multímetro Vamos A Ponerlo En La Perilla De Voltaje De Corriente Directa Y Vamos A Poner Punta Roja En Pinza O Caimán Rojo Punta Negra En Caimán Negro Y Vamos A Verificar Y Como Vemos Amigos Tenemos Los 15 Voltios 15 Voltios .89 ¿Por qué No Da Los 16 Voltajes Exacto Porque Se Está Perdiendo Milésimas De Voltaje En El Diodo Por Eso No Lo Está Dando Exacto Porque Se Está Perdiendo En El Diodo O A Veces Varía El Voltaje O El Multímetro También En Ocasiones No Exactamente Te Recomiendo Que Protejan Todo Esto Echen Mucho Silicón O Póngale Protector Y Ya Si Lo Pueden Dejar Yo En Este Momento Para Seguir Haciendo El Video Y Mostrarles Cómo Funciona Yo Puedo Utilizar Con Las Manos Estas Pinzas No Pasa Nada Por Ejemplo Aquí Puedo Utilizarla Si No Pasa Nada No Pasa Nada Ok Ahora Vamos A Pinza Roja En Cable Rojo Del Ventilador Y Pinza Negra En Cable Negro Del Ventilador Y Como Vemos Amigos Ahí Está Funcionando Está Funcionando Bien Nuestro Ventilador Y No Tiene Problemas Vamos A Explicar Un Poquito Para Ir Aprendiendo El Funcionamiento Va Entrar El Voltaje Del Cargador Va Entrar Aquí Por El Lado Del Diodo Va Entrar El Positivo Y Por El Cable Pelón Negativo Negativo A Capacitor Y Positivo Rojo A Pinza Roja Va A Pasar Cuando Ustedes Conecten Polo Negativo O Pinza Negativa Polo Positivo En Pinza Roja Va A Empezar A Cargar La Batería Va A Estar Cargando Entonces Que Significa Que El Cargador Va A Mandar Los 15 Voltios Pero El Capacitor Le Va A Ayudar Para Evitar Que Se Caliente O Que Tenga Algún Problema El Capacitor Le Va A Ayudar Porque Este En El Instante Que Este Lo Conecte Se Va A Cargado Y Va A Llegar El Voltaje Aquí Y De Aquí Va A Tener Más Fuerza Va Estar Más Relajado El Llega 12 Voltios Después Va A Llenándose De Amperaje Va A Llegar Un Momento Que La Batería Va A Tener Su Total Amperaje Y Recordemos Que La Batería De Los Carros Almacenan Mucho Amperaje Para Que Pueda Mover El Motor De Arranje O El Start Entonces Va A Y El Cargador Va A Querer Estar Enviando Voltaje Y Si A Ustedes Se Les Olvida De Desconectar La Batería A Los 30 Minutos O A Los 20 Minutos O A Los 15 Minutos Y Hay Algún Calentamiento El Que Va A Tronar Va A Ser El Diodo Porque Por Eso Lo Lo Que Van A Hacer Es Cargar La Por 15 Minutos Y Probarla En Su Carro A Ver Si Ya Da Start Y Si Todavía No Alcanza Encender Su Carro Dejen La Otros 5 Minutos Y 10 Minutos Hasta Que Ustedes Se Den Cuenta En Cuánto Tiempo Este Cargador De 16 Voltios A 5 Amperes O A 6 Amperes O A 7 Amperes Carga Una Batería De Un Tamaño Regular O Estándar Así No Van A Tener Ningún Problema Con Este Video Se Van A A Un Poco De Dólares Pesos Plata Y Van A Poder Cargar Sus Baterías De Sus Carros En Perfecto Estado Algo Muy Importante Que Y Ya Desde Aquí Va A Salir Un Voltaje Limpio Va A Salir Un Voltaje Limpio Y Tranquilo Hacia La Batería Les Explico Así Para No Hablarles Tanto De Electrones Y Protones Y Que Se Guardan Y Almacenan Y Se Separan No Me Gusta Hablarles Mucho De Sistema Científico Ok Para Que No Se Me Pierdan Y No Le Tengan A La